Quiero que más mi gente bella, bienvenidos, bienvenidas a mi canal una vez más. Mi nombre es Natalie, mucho gusto, me presento. Mis redes sociales te van a aparecer durante el video y también en la caja de descripción. El video de hoy se trata de mostrar y usar aquí en vivo con ustedes las muestras que me llegaron para este mes de diciembre en mi cajita de Allure. No tengo maquillaje en este momento precisamente para empezar a utilizar las muestras que me llegaron y darles la opinión en que ustedes vean cómo funciona. El primero que tengo acá es de First Aid Beauty y este es un hidratante para la cara. Creo que este es el tamaño completo, no es una muestra como tal. Y se llama Hydrant Pour Le Visage Ultra Reparateur. Dice que no es comedogénico y que es muy conveniente para pieles sensibles. Entonces aquí voy a aprovechar para utilizar este hidratante. Voy a utilizar una cantidad como la que ven. Es una crema bastante ligera. No le siento ningún tipo de olor. Bien. Tengo una piel hidratada, luminosa. Se siente bastante suavecita la piel. Entonces me gusta sobre todo porque no tiene aroma. Realmente yo no tenía un hidratante que no tuviera aroma. Esta dice que es dermatológicamente probada, que no tiene fragancia. Bueno, dice simplemente aplicar la cantidad que necesites. El ingrediente principal es el agua, glicerina, varios tipos de glicerina. Dice que tiene avocado, que tiene meadow foam seed. Es lo que va a hacer que tu piel se hidrate a un nivel bastante profundo, que no se siente grasoso. Esto es cierto, que tiene shea butter y ceramidas. Y qué más. Bueno, esos son los ingredientes más puntuales que mencionan acá. Y el precio de ella es 24 dólares. La caja como tal no trae base, no trae brochas, no trae sombras. Ya le estoy diciendo todos los que no trae. Entonces voy a hacer todo lo que no trae en cuanto a maquillaje. Y las cositas que sí trae, ya le voy a mostrar cuáles son. Las voy a probar aquí con ustedes. Las voy a probar aquí con ustedes. Las voy a probar aquí con ustedes. Seguimos con los productos. El siguiente es de Anastasia Beverly Hills y este se llama Clear Brow Gel. Este producto es para las cejas, es un gel. No tiene ningún tipo de color. Simplemente es para fijar los vellitos donde tú los quieras poner. Supuestamente, o más bien según lo que dice el instructivo, este producto va a dejar el vellito donde tú lo coloques. No se va a mover para nada durante todo el día, mientras la tengas aplicada. Pero lo chévere del producto es que tiene una formulación bastante ligera. Cuando te lo apliques te vas a dar cuenta porque es bastante manejable. Vas a poder colocar el vellito donde tú quieras. Dejarlo ahí. Y cuando te lo toques no va a sentirse súper crujiente o demasiado tieso. No voy a utilizar ningún tipo de color porque quiero hacer la muestra de cómo queda sin color. Ya ustedes conocen mis cejas con color. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente peinar la cejita. Se siente húmedo. No, pues, no es mayor cosa. Se siente bastante fresco al momento de aplicarlo. Y si notan de este lado, los vellitos están peinados. De este lado también, o no sé ustedes qué dicen. Pero bueno, este es como queda ya aplicado en las cejas. No tiene ningún tipo de color. Simplemente es para hold el vellito donde tú lo quieras poner. Entonces ya mis cejitas quedan peinadas. Me gusta mucho para un look bastante natural. Sin mucho maquillaje que no esté tan cargado como es el que estoy haciendo en el día de hoy. Me gusta. El producto se siente bastante fresquito. Ya ahorita que avance más el video, pues, les estaré comentando qué tal se siente al momento de pasarme. O que se haya secado el producto y pasarme el dedo por las cejas a ver qué tal. Esta paleta con seis tonos de iluminadores. También es de Anastasia Beverly Hills. Y me llegó en la caja. Viene así, en este empaquecito. Y es un azul tornasolado. Me encanta. Bastante tranquilizador el color azul. El baby blue. Creo que este es un baby blue con tornasol. Me gusta. Bien. Este se llama Moon Child Glow Kit. Y les voy a mostrar. No trae espejo. Aquí no se puede apreciar muy bien por la luz. Voy así a voltearlo un poquitico para que vean. Bueno, así creo que sí se ve mejor. Entonces, tiene seis iluminadores. Como se pueden dar cuenta. Tiene Blue Eyes, Star, Purple, Horseshoe, Blue Moon, Lucky Clover, Pink Heart. Detalle que les voy a aclarar. Yo utilicé este rubor de Milani. Se llama Luminoso 05. Y este rubor, además de tener el pigmento rosadito o peach para el rubor, también tiene iluminador. Entonces, voy a tener dos efectos. El del rubor y el de la paleta de Anastasia. Entonces, voy a escoger uno. Estaba leyendo en el instructivo que el más usado y el que más le conviene a todos los tipos de maquillaje para la noche, para el día y tipo de piel es el que se llama Pink Heart. Entonces, precisamente ese es el que yo voy a utilizar. Voy a aplicar una cantidad bastante mínima porque no quiero que vaya a ser un iluminador bastante potente. Y le vaya a quitar, pues, no lo es. Entonces, digamos, como la naturalidad y la sencillez que le quiero dar a este maquillaje. Entonces, ahí estoy añadiendo el Pink Heart. Ay, bueno, no sé si se puede ver, pero aquí, así en vivo, directamente en este espejo, es un color bien bello. No se ve como un rubor, se ve un iluminador rosado, tornasol, no sé. Hago mi mayor esfuerzo porque ustedes noten la diferencia. Pero sí es muy bello. Sí, yo creo que sí van a poder ver este lado. Se ve más rosadito y este se ve más peach. Bueno, voy a aplicarme del otro lado lo mismo. Bueno, voy a utilizar otro tono. Vamos a irnos por el Lucky Clover, que es ese tono un poco como verdoso. Y lo voy a aplicar en esta parte de acá, de la nariz y un poquito en el centro del cachete. Sí, a ver, ¿qué puedo decir? Pues no se ve escandaloso. Si se pueden dar cuenta, da un efecto humedecido, natural, muy bello, incluso acá en vivo y también me doy cuenta que en el video. Entonces, me gusta mucho, la verdad. Mi paleta de iluminador, solo utilicé dos tonos, pero me siento contenta con los dos. Bien, el último producto de maquillaje que tengo de la caja es también de Anastasia Beverly Hills y este se llama Bohemian. Bohemian. Vamos a ver qué tono es. Este tamaño también es grande. Ya estoy haciendo aquí un reguero. Por favor, niña, contrólate. Bien, entonces, ni siquiera había visto el tono. Está bien precioso. Me gusta mucho esta tonalidad. A ver, de a poquito. Voy a aplicar solo esa cantidad. Y me lo voy a difuminar con el dedo. Y así queda el labial. Es un efecto mate y estaba haciendo la prueba, no es transferible. Una cosita. A mí en este momento no me conviene utilizar mates o labiales mate porque tengo mucha resequedad en los labios. Sin embargo, quise dejármelo así, totalmente mate, como viene el producto para que ustedes vieran el efecto como queda. Entonces, ya esos son los productos que trae la caja de maquillaje y que puedo utilizar aquí con ustedes. Sin embargo, ella trajo otro productico y este se llama Christophe. Hoy es de la marca Christophe Robin y este es un exfoliante shampoo para el cabello. Esto te va a destoxificar el cráneo, el cabello, la suciedad, la va a arrancar y que es perfecto después de una coloración. Yo en el momento no planeo ni tengo pensado hacerme más coloración porque, como ustedes saben, mi cabello está bastante destruido. Entonces, por esa razón no lo utilizaría. Lo utilizaría más como destoxificante que quite como ese build-up product que siempre estoy utilizando bastante producto entre lavadas. Entonces, es ideal para tener un cabello y un cráneo limpio y sobre todo sano. Creo que esto debe ser una muestra y asumo que esto me puede durar una o dos veces de uso. Lo probaré y si les interesa saber qué tal me fue, déjenmelo saber en los comentarios. Bueno, eso es todo por el momento. Muchas gracias por acompañarme en este video. Espero que les haya gustado este review y el unboxing de los productos que vinieron en esta caja para este mes tan bello que diciembre. Nos vemos en una próxima. ¡Mua!